¿Queda exhibido con un sesgo político el exconsejero Baños, Marco Antonio Baños? ¿A qué se refiere? ¿Cómo entiende usted esta declaración de usted, Guadalupe Tadej, debe rendir cuentas tras opaca reunión con gobernador? ¿Usted debe rendir cuentas? Bueno, yo por años estuve pidiendo que rendiera cuentas desde mi trinchera, obviamente, ¿no? Mucho menos importante que la del exconsejero Baños, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, por sus reuniones en tal o cual evento partidista, por no implementar el voto electrónico para los mexicanos en el exterior, por permitir que se, solo como ejemplos, consejera, presidente, que se promocionara el voto de los mexicanos en el extranjero en estaciones de radio en México, una incongruencia total. ¿A qué cree que se refiera el señor Baños con que usted debe rendir cuentas? ¿Debe rendir cuentas al país? Dice. Sí, yo creo que tiene razón. Yo, en principio, te tendría que decir que rendir cuentas es obligación de todos los servidores públicos, de todos, y en eso nos ocupamos y siempre ha sido nuestra tarea. Yo, en verdad, le dejo un saludo afectuoso al exconsejero, un abrazo y mis respetos. Y yo creo que sus comentarios los podemos enmarcar dentro del evento que estaba realizando en el momento que hace, que es la instalación de 32 comités municipales aparte, en donde además están actuando algunos exfuncionarios de manera electoral, como gente profesional de la materia. Yo, en verdad, le mando un sincero y caluroso y afectuoso abrazo y saludo. No me gusta amarrar navajas, pero como buen sonorense debo preguntar. ¿Cachetada con guante blanco? Yo no sé, yo de verdad le aprecio y reconozco su capacidad. Y creo que en ese plano de rendición de cuentas es correcto que todo el mundo nos exija a todos los funcionarios. En el momento en que estamos actuando como funcionarios, en su momento, el consejo anterior, la configuración, hizo lo propio. Hoy nos toca hacer lo propio. No quiero desviarme, pero quiero que nos prometamos de que vamos a hablar, ya que estamos con esto de rendición de cuentas, de estas compras de computadoras por anomalías millonarias en tiempos de Lorenzo Córdoba, porque tengo entendido que estamos hablando de que hubo una instrucción de detener una compra millonaria de equipos de cómputo empresoras al detectar presuntas inconsistencias en estos procesos a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, para que vean que ya son otros tiempos en el INE. Gracias, Vicente. ¿Podemos regresar a eso? Claro. ¿Me promete que sí hablamos de eso? Ah, bueno, déjeme preguntarle. Si no hay un nuevo INE, o una nueva dirección, nueva, tal vez, guía en el INE, pues entonces, ¿qué significa que hayan ido a Palacio Nacional, institucionalmente, y que haya habido esta reunión con gobernadores y gobernadoras? ¿Usted, así se asume, como la consejera presidente de un nuevo INE? ¿Es un nuevo INE, Guadalupe Tadej? Mira, la estructura del INE es tan amplia que no podemos pensar en un nuevo INE sin nuevo personal. Es el mismo personal, estamos con las mismas estructuras trabajando, porque debo de resaltar aquí algo, Vicente, hay una nobleza institucional en el personal que rebasa quienes conformemos el Consejo General por momentos y por etapas que constitucionalmente se nos designan. Aunque tenemos excepciones ahí que también vamos a abordar aquí, ¿no? Seguramente, pero en lo general, las estructuras del Instituto Nacional Electoral son muy sólidas, no solamente las del servicio profesional, que vale hacer la acotación, sino toda la estructura de la rama administrativa, técnico-operativa y del servicio profesional cuentan con una garantía de capacitación muy alta en la que se ha invertido. Cuando dice nobleza, se refiere a que hay gente buena, gente comprometida, gente con compromiso con la gente. He estado recorriendo los estados y de verdad te encuentras con gente que trae en su ADN el haber nacido con el instituto, el haber hecho actos de acciones, actividades que motiven a la población a salir a votar, que todos han participado de una manera u otra en hacer que los documentos que nosotros producimos sean correctos, sean certeros, sean auditables, sean públicos, sean sostenibles ante cualquier auditoría. A esa nobleza institucional me refiero. Cuando hablamos de un nuevo BOEINE, que es lo que se ha venido marcando, hablamos justamente de esa, por primera vez, nueva configuración desde que aparece el Instituto Nacional. El Instituto Nacional Electoral se crea en 2014 y es hasta el 2023 cuando cambia definitivamente toda la configuración con la que nace, seguramente a eso hacemos alusión. Cuando hablamos de un nuevo INE y pues sí, estamos en una nueva configuración de Consejo General.